Como parte de la aplicación de los conceptos teóricos o definiciones que se han compartido en el contenido del curso, para el efecto de la aplicación práctica vamos a trabajar con este laboratorio número 1, que es muy sencillo, muy básico para poder establecer o aplicar esos conceptos o definiciones. Este es un laboratorio que se refiere a una empresa del señor Juan Juanes, que inicia el 1 de enero del año 2021 en este caso, y la empresa se le denomina comercialmente El Estudiante. Acá en el laboratorio nos dan datos que tienen relación con cómo ha sido que abre en este ejercicio esta empresa, y nos dan información de billetes y monedas por un valor de 3.800, de cheques de banal rural por un valor de 100.000 quetzales, de dos camiones Mazda por 80.000, dos computadoras del y dos impresoras por 30.000, mercadería, que sería el inventario inicial, por 10.000 quetzales, IVA por cobrar 1.200. Todas estas cuentas, como son bienes que están a favor de la empresa, bienes económicos o bienes muebles, en este caso los equipos de cómputo, los vehículos y la mercadería. Entonces, esto entra en el concepto de lo que son activos, bienes y derechos a favor de la empresa. Y por otro lado, también tiene deuda por el equipo de cómputo, por el cual se firmaron pagares por 15.000 quetzales, préstamos con el banco o banal rural por 10.000 quetzales. Esto entonces son compromisos o representan compromisos u obligaciones que tiene la empresa. Entonces, esto encaja dentro del concepto de lo que es pasivo. Entonces, aquí tenemos activos y dos pasivos. Y derivado de esa relación, tenemos que determinar cuál va a ser el capital que forma parte del patrimonio del señor Juan Juanes. Eso es lo primero que tendríamos que hacer con esta información. Establecer del lado del debe, que sería su saldo natural, las cuentas de activo. Definir una cuenta contable, que sea la más idónea, de acuerdo a la naturaleza de cada descripción, y colocarla del lado del debe, las que sean el activo, y del lado del haber, las que sean pasivo. La diferencia, o lo que haga falta, correspondería al capital, que también iría del lado del haber, porque es una cuenta de patrimonio, que es un saldo natural, entonces está del lado del haber. Allí entonces podríamos ya cuadrar la primera partida de apertura. Luego, tenemos aquí las operaciones del mes, donde el día 4 dice que se compra mercadería, el contado por $44,800. El día 8 de enero se compra mercadería por valor de $89,600, el valor de la mercadería, el 50% es el contado y el 50% al crédito. El día 15 se vende mercadería al crédito por valor de $67,200, no sirvan un pagaré. El día 19 se vende mercadería por valor de $134,400 al contado. El anterior que se vende y no sirvan un pagaré, quiere decir que fue una venta de mercadería al crédito. El día 22 pagamos a cuenta de nuestros proveedores $20,000, el 25 recibimos pago por $10,000 de venta al crédito por medio de documentos. El día 30 se pagan $1,200 por factura correspondiente a la alquiler del local del mes de enero. El día 31 se paga o se cancela en efectivo, se cancela en efectivo, gastos por facturas de diésel y gasolina 400 quetzales, anuncios de televisión $1,500 por servicio telefónico 100 quetzales. El día 31 también se indica que se regulariza la cuenta del IVA. Aquí abajo hay una nota donde indica todas y solamente las operaciones de compra y venta de mercadería ya incluyen IVA. Y en todos los casos, este impuesto se paga y cobra al contado. Entonces, esto es para que, para fines didácticos, utilicemos únicamente el cálculo de IVA para fines de las transacciones u operaciones de compra y venta de mercadería. Y si compramos, pues va a ser un IVA por cobrar y si pagamos o vendemos, mejor dicho, mercadería, va a ser un IVA por pagar y eso se cobra o se paga al contado dependiendo. Entonces, este es el planteamiento del laboratorio número 1 que tenemos. Este laboratorio o el planteamiento va a estar o está incluido en el material del curso. A la vez, vamos a incluir este documento Excel o archivo Excel donde está la solución del laboratorio. Entonces, con base a los conceptos teóricos o la información que está en el contenido del curso, la idea es que ustedes puedan aplicarlos y ver cómo fue que se resolvió el laboratorio. Entonces, aquí tenemos, este sería el libro de diario donde está consignada la partida de apertura donde ya tiene un número de partida, cada una de ellas, una fecha en que se realizó la partida, las cuentas contables que ya serían parte de un plan de cuentas o de una nomenclatura que se haya definido para la empresa y que se van a seguir utilizando por las transacciones que más adelante puedan hacerse. Entonces, a cada cuenta que vayamos incluyendo dentro de nuestras operaciones, se le va a asignar un número porque esto nos va a servir para el libro de mayor y se le va a asignar un número de partida a cada una de las operaciones. Aquí vamos a ubicar, son cuentas de... Si acá definimos que son cuentas de activo o de gasto, van a ir consignadas del lado del debe dependiendo si están con su saldo natural y si son cuentas de pasivo patrimonio o ingresos, su saldo natural, dice la teoría, que van del lado del haber. Entonces, dependiendo el planteamiento que se dé en el enunciado, pueden irse ubicando del lado del debe o del lado del haber. Entonces, aquí están resueltas, de la misma manera, todas las partidas del libro de diario que corresponden a este enunciado. La partida número 2 y se le puso su número de partida, su fecha, el número de cuenta. Si la cuenta ya la hemos utilizado en una partida anterior, pues se usa el mismo número de cuenta, como el caso aquí de la cuenta Caja y Bancos, donde aquí la utilizamos por un valor del lado del haber de 44.800, pero como ya la teníamos en esta partida número 1, se le consigne el mismo número de cuenta a esta. Ahora, la cuenta compras, por ejemplo, no la teníamos acá, entonces sería la cuenta número 9. Una siguiente o alguna adicional que se está sumando a nuestro catálogo o nomenclatura contable. El IVA por cobrar, esa sí ya la teníamos identificada aquí con el número 5, entonces utilizamos el mismo número. Así sucesivamente, en la medida que se van sumando nuevas cuentas, las podemos ir creando y adicionando con un número correlativo. Entonces, de esa manera están resueltas todas las partidas de diario que tenemos acá, según el enunciado que tuvimos a bien tener, a bien dar lectura. Posteriormente, a haber terminado las partidas de diario, esto se tiene que pasar al libro mayor. ¿Qué es el libro mayor? Vimos el concepto, vemos el concepto de la T gráfica, donde el libro mayor es definir, se maneja dos columnas siempre, pero sería como ver esta parte de acá. Este sería el libro mayor de la cuenta caja y bancos. Es una T gráfica donde tenemos el lado del debe, el lado del haber, y aquí vamos a traer todos los movimientos que consignamos en el libro de diario del lado del debe, los vamos a consignar aquí y aquí vamos a identificar con qué partida o de qué partida de diario viene este registro al lado del debe en la cuenta caja y bancos. Y de la misma manera, si se da el caso, vamos a traer todos los registros que afectaron en esta cuenta caja y bancos del lado del haber en estas partidas de diario que tenemos identificadas acá. Aquí entonces vamos a el número de cuenta que le consignamos en el libro de diario, este número de cuenta que le pusimos aquí. Vamos a ver acá. Este número 1 que tenemos aquí para la cuenta caja y bancos es el número 1 que aparece aquí. Así identificamos la cuenta caja y bancos. Y el número 1 que aparece aquí con una cantidad del lado del debe. Aquí tenemos el lado del debe. Todo esto sería el lado del debe y esto sería el lado del haber. Esto que tenemos aquí del lado del debe 103.800 identificado con el número 1 indica que viene de la partida de diario número 1. Entonces, si vamos a ver aquí nuestro diario, efectivamente tenemos en la partida número 1 la cuenta caja y bancos del lado del debe por 103.800. Eso es lo que vamos a ir identificando aquí. Y de esa misma manera vamos trayendo todos los los asientos que se hicieron en el diario acá. dependiendo si está del lado del debe lo colocamos del lado del debe aquí en la cuenta caja y bancos y si tuvo afectación del lado del haber pues lo ponemos del lado del haber. Como en este caso si volvemos a ver la cuenta caja y bancos con la partida número 2 de fecha 4 aparece otra vez la cuenta número 1 caja y bancos solo que ahora del lado del haber por 44.800. Eso es lo que vamos a encontrar aquí 44.800 del lado del haber identificado con la partida de diario número 2 y la misma cuenta caja y bancos. De esa manera tenemos que ir creando una T gráfica para cada una de las cuentas que creamos o utilizamos aquí en el diario. Entonces si podemos lograr ver acá la última cuenta que se creó está identificada con el número 17 que sería servicios básicos. Entonces esa sería la última T gráfica que deberíamos de tener aquí. Vamos a bajar y efectivamente la última es la número 17 servicios básicos. Entonces quiere decir que vamos a crear una T gráfica para cada cuenta para cada cuenta que hayamos utilizado y al final cuando hemos trasladado todos los saldos o todos los registros ya sea de debe o de haber a cada cuenta sumamos y nos va a dar que en este caso caja y bancos sumó del lado del debe 255.400 y del lado del haber 117.600 quiere decir que la caja como es algo un activo un bien a favor de la empresa recibió se fortaleció con 255.400 quetzales pero a la vez también hizo pagos o salió de la caja y bancos hubieron salidas de dinero o de cheques por 117.600 entonces en cada cuenta perdón en cada cuenta tenemos que establecer un saldo y para establecer el saldo es la diferencia 225.000 255.400 del lado del debe y 117.600 del lado del haber la diferencia nos da que nos queda la caja con un saldo de 137.800 y así ya cerramos cuadrada cada t gráfica del libro de mayor en este caso vehículos solo tuvo un registro del lado del debe por 80.000 pues 80.000 menos 0 que tenemos en el haber su saldo es 80.000 y así con cada una de las t gráficas y esos saldos que nos quedan aquí ¿verdad? este en el caso de la caja de bancos y este en el caso de la de vehículos son los que vamos a trasladar al balance de comprobación o balance de saldos para que al final ahí podamos comprobar que las partidas de diario y todo se elaboraron adecuadamente entonces traemos esos saldos o las diferencias que establecimos en las t gráficas hacia dos columnas aquí donde bueno cuatro columnas una que identifica el número de cuenta otra que identifica aquí número de cuenta otra que identifica el nombre de la cuenta y los saldos que quedaron en el libro mayor si estuvieron del lado del debe los pasamos para acá si se dan cuenta las fórmulas aquí todos vienen del libro mayor ahí ustedes lo van a poder ver en el excel y pasamos todo lo que estaba del lado del debe y todas las cuentas que quedaron con saldo del lado del haber al final esto nos tiene que si lo sumamos tendría que cuadrar en este caso nos cuadra con un valor de 431 mil quetzales exactos eso quiere decir que entonces hasta ahí estuvo bien el registro de nuestra contabilidad todo lo que nos vemos todo lo que nos vemos Gracias por ver el video.